Muy buenas noches, mi nombre es Braulio Luna y a nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión, hoy la más curiosa bienvenida a Informe Capital. Y antes de empezar con la información, quiero hablar con usted de algo, de dos fotografías que se tomaron en las últimas 24 horas y que me gustaría pensar que son representativas de los tiempos que vivimos. La primera es de la Presidenta Electa Claudia Sheinbaum, tras anunciar a las primeras seis personas, tres hombres y tres mujeres, que conformarán parte de su gabinete. Porque más allá de quién nos caiga bien o nos caiga mal, es una realidad que son cuadros técnicos de capacidad probada para las áreas de incidencia de las secretarías que van a encabezar a partir de octubre. El detalle de que el CONACYT se convierta ahora en la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación me emociona bastante. Un buen augurio del porvenir. La segunda es esta imagen de Claudio X. González Laporte, que ayer esperaba tener una reunión en privado con la Presidenta Electa Claudia Sheinbaum, pero como se puede ver en expresión en la foto, se quedó esperando. Claudio X. Laporte es padre de Claudio X, quien estuvo detrás de la Alianza del PRI, del PAN y del PRD y de la Marea Rosa, pero también fue asesor empresarial de muchos expresidentes PRIistas y en especial de Carlos Salinas de Gortari. Ha recibido millones de pesos en contratos públicos, financiamiento del CONACYT para sus empresas y ha traficado muchas, muchas influencias para enriquecerse. Tan es así que la revista Contralínea reveló que la extinta Dirección Federal de Seguridad lo definía como, cito textual, enemigo del bienestar social. Si esa foto es representativa de lo que viene, es también un buen augurio para el porvenir y aquí estaremos para documentarlo y comentarlo con usted. Mientras tanto, póngase cómodo, que es el informe capital y se va a poner bueno.